Soy Cecilia Pérez y soy la profesora del curso Aprende a Gestionar las Rabietas de tu Hijo. Gracias a este curso conseguirás afrontar las situaciones de rabietas desde la calma y el sosiego y lo conseguirás porque tendrás a tu disposición una serie de técnicas y de herramientas que habrás podido entrenar y que habrás podido practicar durante las horas de curso. Gracias a esas herramientas cuando tu hijo tenga una rabieta conseguirás encauzar su emoción y le estarás enseñando a gestionar su enfado, su ira y su frustración. Con este curso colocas la primera piedra en el desarrollo de la inteligencia emocional de tu hijo. Ten por seguro que te vincularás mucho más con él y que estarás mucho más conectada a tu hijo. No te lo pierdas porque solamente puedes ganar.